Muy buenas tardes, bienvenidos a Miradas Viajeras, bienvenidos a una nueva historia, bienvenidos a un nuevo programa de viajes, tu programa de viajes. Sabéis una cosa, hoy, fíjate, no te voy a hablar de nada que tenga que ver con la actualidad, no te voy a hablar ni siquiera de todo lo que está pasando a nivel político, empresarial en el sector turístico, no te voy a hablar ni a criticar absolutamente nada de lo que estamos viviendo en nuestra sociedad, hoy no. Hoy venía hacia el programa, hoy venía hacia los estudios de negocios televisión, de Movistar Plus, y venía pensando todo lo que han sido estas semanas atrás. Hemos comenzado una temporada ilusionante, pero sobre todo frenética. Hemos comenzado una temporada donde, como te dije el primer día y en el primer programa, estamos apostando por ir a los destinos, estamos apostando por llevar el programa donde tú estás, estamos apostando por salir fuera de estos estudios y compartir contigo tiempo. Qué palabra tan bonita, compartir tiempo. Eso es lo que queremos hacer en Miradas Viajeras, eso es lo que queremos hacer en Negocios Televisión. Esta cadena que apuesta por el turismo y que ha apostado siempre por el turismo y que quiere que Miradas Viajeras siga creciendo de tu mano y contigo. Me habéis escuchado muchas veces que las personas son el alma de los lugares, son lo verdaderamente importante de nuestro día a día, de lo que hacemos, son los protagonistas de cada historia que te cuento aquí en Movistar Plus. Y nuestra intención, evidentemente, es seguir tendiendo la mano y ahora que ya podemos volver a recuperar la normalidad, estar a tu lado. Fíjate, hemos tenido la oportunidad de viajar a Extremadura y de compartir un programa maravilloso con mucha gente, con empresarios, con las instituciones, pero sobre todo de contar los secretos más íntimos de una tierra maravillosa. También hemos viajado hasta León, acuérdate, cinco horas de programa en directo el pasado 1 de octubre. Comenzábamos a las 10 de la mañana desde Casa Botines, un lugar espectacular en el corazón de la capital, y terminábamos a las 3 de la tarde. En ese programa en el que tuvimos la oportunidad de conocer a todos aquellos empresarios, ilusiones y sueños que hacen de León, que hacen de la provincia y de la ciudad un lugar mágico, como te digo, tuvimos la oportunidad de compartir tiempo con ellos y ellos fueron los que nos enseñaron a amar todavía mucho más este destino. En el tintero viajes como Andorra, como Benidorm, como Peñíscola, como Murcia, como Andalucía, como Galicia, son lugares que nos están pidiendo que vayamos a contar allí la realidad del turismo. Por eso hoy quería hacer un parón y quería simplemente mirarte y decirte que estamos encantados de viajar, que estamos encantados de ir donde tú estás y que vamos a seguir viajando todo el equipo de Movistar Plus y de Negocios Televisión, de Miradas Viajeras Magazine, allá donde tú estés, que vamos a seguir contando las historias más íntimas que tú quieres trasladar a toda nuestra audiencia, que vamos a seguir apostando por contar el turismo en primera persona. Por eso hoy venía para acá y pensaba, qué bonito, qué maravilla, qué privilegio tenemos los que hacemos Miradas Viajeras de poder, sí señor, compartir tiempo contigo y después contarlo. Vamos donde tú quieras, vamos a ir contigo, vamos a estar a tu lado y vamos a seguir creciendo juntos, aquí, en Movistar Plus, en Negocios Televisión. Miradas Viajeras, comenzamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!